Brenda, ¿no vas a secas? Brenda, Susana Ah, está bonita Sí, me gusta mucho mi nombre No, sí, está bonito Mejor que se hubiera llamado Kimber Sí, pero mi nombre todo es así María del Socorro y luego está Barrera y luego está Villalpando, muy lagote Y mi niña se llama Brenda Danay y la chiquita Y la grande se llama Yaritza Y dile, ¿cómo se le dicen en la escuela? A Danay ¿Danaé? ¿Y tiene el primo Brenda? Y no le gusta el nombre de Brenda No, pues está como ya se llama Dulce Cataleya ¿Catal? ¿Ah? Dulce Cataleya ¿Y por qué Cataleya? Porque es una flor muy bonita Sí, una orquídea Sí Y ahí está Ana Rubí Rubí porque eso era la ilusión del papá de mi esposo que tuviera una neta llamada Rubí Sí Pero no, así está comparación de lo mío Socorro Coquito me dicen en ese Soco O Soco, sí, así Soco En la escuela me decían Soco Cuando estudiaba Soco bien en eso Ah, mira, así se oye bonito Tanto que cuando vivíamos cuando acompañaba a mi abuelita Son los Cataleyes Ah, son los Cataleyes Sí Sí, está bonito Y el nombre también está bueno Es una flor muy bonita Y Aitana es la alegría del hogar Por eso también le puse un centavo Ah, a la grande le puse yo Aitana Sí, pero ay no Antes de periós habían existido antes los nombres más los nombres más más populares los nombres ¿Usted nunca se preguntó por su nombre? Pues es que yo creo que el día es del calendario ¿Es que? ¿Es que el periódico es por el almanaco? Pues ya que nació uno Exacto Y así puso a su hijo Juan Nepomuceno Juan Nepomuceno imagínese Pero usted se resignó Juan Nepomuceno porque es bonito Es bonito No, no me resigné porque me llamo Chango Le dicen Cheno a los Nepomucenos Cheno ¿Y la gente me habla con respeto? ¿Cómo me dice la gente con respeto? Chango Don Chango Don Chango Señor Chango Deje usted el primer día que le habló usted a Coco que iba a venir Ahí viene el Chango Y ahí viene el Chango Anda, esta niña no había ni dónde meterse Es que ella pensaba Espérate A llore, llore, llore porque ahí viene el Chango y ella no sabe quién es el Chango ¿Sabes qué dijo otro día? Todo lo que causa Dice Ay, Juanita Me hubiera dicho que era un señor No me hubiera dicho que era Chango pues yo por eso lloraba Sí, hija ¿Pensabas que era un Chango de mono? Sí Y otro día me dijo No, Juanita me hubiera dicho que era un señor No me hubiera dicho que era el Chango No, pero ella cualquier cosita por ejemplo aquí cada vez te vienen las patrullas y la vez empieza así o se empieza a pellizcar como que es muy nerviosa Ella, muy nerviosa Ah, pero qué tal cuando ya pasé por aquí ya querías tu leche, ¿verdad? Sí Y sí estaba llorando es que ya no va a llegar ya no va a llegar y le decía a mi esposo no, mi hija si no vienes por algo pasan las cosas y no, estaba llore, llore y luego así yo creo no odio porque estaba muy oscuro porque ya ve que aquí está muy oscuro Sí, nos perdimos Pero sí, sí estaba llorando Ay, perdón, perdón, perdón Y sí estaba mucho llorando Nos perdimos incluso hasta llegué a otra casa y le dije Ah, perdón Agarra otro camino Con los tamaleros, ¿no? No Por ahí pasamos Sí Sí Ahora sí son más que ayer A ver No los acomodaste a aquellos No, pero si caben todavía Sí Caben de al lado Aquí están bien bonitos No, no, hermoso El color, me encanta el color Oigan Esto es mejor Este Sí, por qué Es que me gusta No, Lucas Tengo un amigo que vende chicharrones Todos quemados Pero así le gustan a la gente A mí no me gusta el azúcar Hay mucha gente que dice Va a vender gullos, sí, pero morenitos, por favor No nos gustan blancos Y a unos más blancos Hay unos que nomás Me los mete hacia la tortilla, el aceite y ya la saca Ya nomás le echa azúcar Entonces está más bien que lleve de dos Sí Unos morenitos, otros blancos Sí, mucha gente los quiere crudos ¿Cómo crudos? Ah, ya entendí Vamos, los mete al aceite Que se cuesta Le da vuelta Y ya Nomás en cuanto empiecen a levantarse los vejillitos ¿Y el otro perro, mami? ¿A nomás traes uno? Nomás a Coco ¿Y el otro? Ahí anda Ah, pues de que ya sus hijas también ya están grandes, ¿verdad? Ya Una de 14 y la otra cumple de 11 El 21 de este mes Ya el otro año su quinceañera No diría nada, al rato ¿Ya huelen a suegros? Sí, oiga Es lo cañón Ahorita se casan jovencitos, los muchachos ya no se casan grandes No, pero cuando tienen ganas de estudiar, va Primero su estudio ¿Ya salió a dar hace con él? ¿Cuántos años de verdad? No, mire, yo mi vida fue muy triste también Este, a mí tenía yo una tía de Olaten en Paz Que me dijo que fuera madrina de uno de mis primos de graduación Ahí en catedral Entonces, este Pues sí Ya le dije a mi papá, ¿verdad cómo me dijo? Sí, mija Mi primo salió el 25 de junio Yo lo tengo en Paz Y el 24 era el día de mis santos ¿24 de junio? Y me dijo a mi papá, vamos a comprarle el traje Y mi hija dijo, pues mañana va a ser madrina ¿Se parecen más? ¿Cómo se dice? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A ver tu mochila, mamá Ven para acá, miren A la gente que nos sigue por eso Porque no les sirve el cierre Ven para acá para que la gente Así está dentro de tu mochila ¿Cómo venías? ¿Cómo se dice? ¿Y por qué no traes mochila? Sí, yo traje A ver, así Miren Miren, porque su mochila no sirve a la gente que nos sigue Así que Puedes comprarlo por Amazon O por Mercado Libre Por Amazon o Mercado Libre lo puedes comprar Mira, es igual a la perrita, mira Véanlo Acá está, ella se vino para acá Se llama Coco Ya le regalaron una pechadita a la perrita, mira ¿Y el niño se fue con el sencino? Sí ¿Cómo les fue la escuela? ¿Bien? Bien Aquí está ¿Falta un niño, no? Ah, se se fue con el panillo Ah Es que él se va, sale y se va Déjala Ayúdale Sí, ayuda también Es que ahí es por kilo Tiene, por ejemplo Una bolsa Una balsina así pesa 100 kilos Son 100 pesos Tiene que juntar mucho, mucho Y el plástico casi no pesa Eso es lo que iba a decir No pesa casi Casi no pesa el plástico Pues es un montononón Antes cuando recién empezó el vidrio Pues era la sensación Antes pues mucho borrachito Para que tira mucha botella de vidrio Y ahora ya no Ya se la toman y se llevan la botella No, ya bajó mucho No le digo que nosotros juntábamos Hasta ocho Nos trabamos los pasos de costales En la carrequilla Ella los cargaba Y yo no se los detenía Que no se les van a caer bien ¿De vida? Sí Ella venía Pero a su y su Y a puji y puji De allá De allá de mero abajo Y Ándale, cocobrija Ahí andamos Oiga, entre las arañas Entre todos los animales Con un palo Sacándolas del medio De los árboles Ay, las dos Y por qué está ahí Bueno, todavía Había mucha gente No sabía que era La venta de botellas de vidrio Mira Y sí, acá por las Acá, por aquel lado del parquín Había muchísimas botellas Porque toda la gente Todavía no sabe Pero era como ya Eso es mucho juntador De botellas Ya no hay Y de botes Igual antes caminaba Donde se llevaba Tres, cuatro botes Y era ya, ¿no? Nosotros nos vamos A Tabelizario Al cinco de febrero Al cinco de mayo Toda la carretera Agarramos toda la carretera Caminando A contar botellas Ustedes no le cayeron bien Ya Sí, es que eso Sería a los niños No Se pone celoso Le pegaban Por eso no puede ver niños Ahora Prueba hacerlo Jatín Sí ¿Eso es de la pensión? Ahora Pues es que los animales También saben Sí Ya está listo No, mira Qué fregón está Esta Agosto 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 Qué vida Qué vida Y que no se acabe Sí ¿Quieres ser el coco? Sí Y ahora pues no Ahora ya somos muchos Los juntadores De botellas De todo Ya no deja nada Y al que se levanta Tentando le va bien Y al que se levanta Tres minutos tarde Ya le peinaron la sobrona Como aquí Es mejor tempranito Aquí cuando hay baile En el salón Tempranito Nos levantamos A ver qué hallamos A ver cuántas botellas Tiramos Pero pues ahí la cuentan Ellos mismos No, no Antes Nos hablaba el señor Una vez bien emocionado No dejaron Ande Pero Ay, qué pasó aquí Yo creo pasó Un volcán Hay un huracán Ahí Todo bien chorreado Todo, todo Cerveza tirada Por todos lados Pues bien esmerada A nosotros No le voy a decir Nos vamos a merecer Unos Saben cuántos nos dan Pues te pago Y no Ya estaba tristeza De ser cuándo nos dieron Desde las seis de la mañana Nos preocuparon Hasta las tres de la tarde Y no ¿Cuánto les dieron? Cien pesos Cien pesos Cien pesos Cien pagado uno Cien pagado uno Cien pagado uno Sí Pero fíjense De las seis de la mañana Hasta la llave nos dejaron Hasta nos trajeron trapeador Dije no Esto va a estar bueno Es de dos pisos Va a estar bien bueno ¿No? ¿A dos dos pisos? Sí, es de dos pisos Y luego había agua arriba Y subía uno a las barricas Bueno, usted echele ganas Ahorita no Vamos a cuajarnos Ya no No, es que si es pesado Por eso cuando les vuelve No, diga, no No, ya no De tonto van a ir Sí, sí vino el hombre Pero no le quiero Ya no me dejó ir Dijo no, si paguen a tu chico Yo sé que hay muchas necesidades Pero pues para siempre La necesidad de que hablan a uno Sí, aprovecha Mucha gente así Lavar trastes Y así hicimos Cazuelas Donde sirven yo Para la comida Y lo cazuelitas chiquitas Y lo jarrito chico Chiquitos Y bueno, muchísisísimos Y contaditos Teníamos que contarlos De 20 en 20 Para saber cuántos eran Sí, porque a veces Son 300, 100 personas ¿Está grande entonces ahí? Sí, es de dos pisos Y limpiar todas las sillas Por ejemplo Límpiame 300 sillas Con ti mesa Ahí limpiando las sillas No, la verdad Y íbamos muy emocionadas Nosotros de Bueno, pues que bueno Mi padre ya nos alumbró Ya nos va a dar algo ¿No? Mi padre ya nos alumbró Nos tumbaban Así Nos tumbaban las alas Así de grande ¿Cuánto cobran más o menos Ahí? ¿Por qué? Fíjese, nosotros decimos Que nos tumbó las alas Porque el hijo El señor ese Nos va a por venir A barrer en el año ¿Y ustedes pensaron que le va a dar $2,000? Sí, pero he perdido unos $200, $300 pesos a cada una. Pero $100 pesos periódico. ¿Y no sabe cuánto cobran ahí para sus manos? ¿Para rentar? Nunca hemos sabido. Pero sí como sus $5,000 pesos. No, yo comprobado. La primera vez me traía como locos subiendo y bajando. Y la abre bien aquí. Y luego con muchísima agua. No queda con poquito, con muchísima agua. Entonces está como así caído para allá. Nada, no tiene salida para correr. La corriente la dieron como yo. En lugar de echarlo para acá, le echaron para ahí. Y esa la bañil. Entonces tenía que escucharle con el... Para poder sacar la agua porque se regresaba toda para atrás. Así es que corriendo a sacar la agua y corriendo a sacar la agua. Todo lo que pasa con los bañiles, lo que te he dicho ya. O sea, podrían haber hecho hasta bajar para otro lado y que se le hagan la reina. Sí, pues es que muchas de las veces agarra unos chalanas que no más están afurrando. Entonces uno confiado en el medio. Ay, déjenos a ellos. Ay, ay. Ella era la chalana, le ayudaba. Yo soy la de los niveles. Pero con esa tuvieron. Pero luego, entonces sí tienen gente que les trabaja por 100 pesos porque si ustedes ya no fueron, tienen que tener gente. No, es su hijo, es su hijo. Así que le ayudé. ¿Ya no quiso a nadie no hacerles el negocio? No, ya es que sí es pesado. Y para poquitas sí es pesado. Ah, pero pues ya soy con la oliviana. Sí. Es que está grandísimo adentro, está grandísimo. Ya en veces en las fiestas ni cuidamos. Ya andan ya uno alborotado en el baile y ya tira uno acá, tira allá y tienen que encuerrar sillas, acomodar manteles, doblar todo. Como si fuera dejar todo como estaba. Si es pesado. No, no son, no haga de cuenta que son como unas 10 bolsotas de esas negras de manteles. Y luego la funda de las sillas, todo tenemos que recoger y recoger todas las sillas y todas las mesas, acomodar todo. Barrer y trapear. Lavar bien el piso con jabón, pinol y clorales. Y vaciar las hieleras con el agua, con hielo, todo. Sí, sí está pesado. Ya nadie nos quiso trabajar, ya no, ya traen al hijo. No, pero con ese dinero no. Sí, pero ya el muchacho yo creo que ya lo alivian, ¿cómo es? Sí, pues ya. Él mismo me dijo a mí que su papá le daba mil pesos nomás por barrer los impuestos a su hijo y nosotros qué. Quisiéramos ser sus hijos. Ya agarramos a los que pescamos primero. Así. Si le preguntaba, yo dije, si usted ya no fuera, pues alguien más tuvo que venir y de pronto ya no va. Le dijo que como aquí hay mucha necesidad, lamentablemente pues a veces sí. Hay mucha necesidad, la gente a veces está aquí. Pero no se crean, mucha gente que tiene necesidad como es usted y no les gusta trabajar, prefieren estar acostados o encerrados allá adentro que no les gusta hacer nada. ¿Qué es eso? Pero no me está tirando esta señal. No, es que eso es lo mío, pienso que eso es lo más triste, ¿no? Tenía el hambre y no salía a buscar. Nosotros cuando teníamos, ahora que había mezquites, hasta mezquites íbamos y cortábamos y comíamos mezquites. Nos veía todo el día mi viejo y yo comiendo mezquites. Cortando los nopales, nomás que ya pues. Ay, ya aquí casi los nopales buenos, es raro en la nopalera que estén buenos los nopales. Porque le salen, ¿cómo salen? Los nopales ya son pencas. Se tiene que buscar uno de los nopales que estén buenos. Nopales, nomás nopales. Mira, mira. Creo que sí se llaman bien, ¿no? Sí. Sí, se le gustan. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la pensión? Sí. Ah, no, pues ahí está la bolsita. A ver, ven para explicarte, Coco. Vas a colgarle a Coco para sacar los montones. Pero Coco como que es muy celoso. No, nomás quiere él jugar y no quiere que... No, 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 no quiere que lo moleste. ¿Cómo es el que va a pagar? Mira, Coco, ven para expulcarte porque dicen que tú es 500 pesos, ven. Ven, Coquito. Descociéndole el chaleco a... Ven, Coquito, para expulcarte. No, él sí se ve que es rudo, ¿eh? Sí. Rudo. No, creo que cualquier se ve que a tocar. Se pone a jugar con muñeca. Muñeca es un perro así, grande. ¿A poco? Se parece a él. La gente que no se le piensa, es un perrito porque está bien muy colado. Oye, pero esa sí está más bien esponjada. Sí. Y no, hombre, la estruja bien. ¿A poco? Una vez lo subió, está embarazada. Y le digo, no, no la muerdas. Él es mi bebé y jamás volvió a morir. ¿A poco? Sí, bien, cuando lo conoció a Coco. Es que estaba en el trabajo en una puerta en la calle. Estaba en el trabajo. Es que ella es adoptada. Por ahí la estamos en la casa. Y el perrito este, pues, de la tosa, se le subía y no, lo quiso morder. Y la regañamos. Como son inteligentes los perritos, la regañamos. Sí. Y ya se hace y deshace él con ella. Pero ya yéndole a llenar ahí. No, pues ya está madrando también. Qué bueno que se entendió. Empeces a hacer más caso, ¿qué? Sí. Estaba uno renegando ahí con los chiquillos. Estaba llenando. Sí, sí, sí. Estaba llenando. Pero nos faltan mucho. No, no, todavía. No, queda muchísima rima todavía. Mucha rima queda todavía. Ahora sí, vamos a tener camino que recorrer. Qué bueno. ¿No sí le rindió? Sí. Vamos a levantar como. Amorcito, le sacas una foto. Ahí, allá, adorando. Ahorita que dore uno. Y a ella. Y luego las ponen las dos fotos de que comen los buñones. Ah, y luego le pasas la charola también. Nos da tres fotos. Una ella, una ella y una la charola. Al rato que venimos, me acuerdo, para tomar las fotos a todos. Sí. Para... Ah, sí, para tallas, zapatos, porque la gente me pregunta y entonces así ya nos vamos. Nos vamos, ¿no? Para que estén ya todos los días. Sí. Sí, pues pañal. ¿Ya puso frijolitos? Ya. Ya, mire, vea. Están mis frijoles. Si voy a terminando, voy a salir a vender. ¿Está más barato? Sí. ¿Cómo? Va a quedar así, está acabando el solecito. Va acabando, voy a salir a vender. Con mi casito. Sí, es lo que era de tu tiempo. Sí. Estamos antes de eso. Sí. No, le voy a ganar. Es que para allá tengo que ir más pronto, porque ya está más oscuro. A ver, si no agarren, ¿no? Ya dije, se calienta tanto. Ah, ok. Para allá, para aquí, yo rumbo, sí está más oscuro. Mira, le tomas a uno y luego cuatro. Toma de ahí y luego ya. Ustedes todavía no, está mal al rato que ven. Le tomas a los dos. ¿Cuál que es la imagen? Ahí yo la veo imagen. Sí, es que es la imagen. Sí, pues. Entonces yo dije ahorita que agarre aquí, una de ahí, una acá para mostrar los doñeros. Ya ve que es la familia de Coco. Está también la... La... Sí. Ando. Ah, ok. Es que tenemos que poner anuncio para que la gente ya vaya diciendo, ay, ya va a venir ahorita a vender. Sí. Sí. Sí, es que allá está más oscuro y está más retirado hasta allá. ¿Y está lejos de aquí, va? Sí. ¿Y vos está grande? ¿Pinto? No, no está. No, no. Está frío, mire. Vamos a ver. Entonces, ¿ya cuántos años juntados, señor? No, porque es doce. Doce. Y feliz. Feliz y contento. Qué bueno. Qué bonito. Ya la pate. Y digo, qué bonito por... Porque además viejo se va haciendo uno, qué bonito tener algo estable, ¿verdad? Como un ejemplo de ustedes. Porque nomás no hay algo estable y navegando y ya... Viejo y peor. Porque nosotros tenemos doce años y nosotros no discutimos para nada. Nunca no hubiera que tener un problema. Ya no es aconsejable eso. ¿Cuántas veces se casa usted? Bueno, no hay que ver. Pero bueno, juntado. Mucho. Una más con el papá de mis hijos y con él. Dos veces. ¿Y usted? No, yo no va con la otra. ¿También? ¿También? Con la ruma que... Con la ruma. Con la ruma. A ver, ¿cuál fue? No digan nombres, pero ¿a poco se le iba muy mal, señor? Muy mal. No fue... No fue muy mal. ¿Cuántos años vivió mal? Como 30 años. ¡Ah! Pues no le fue tan mal. Pues no le fue tan mal. ¿30 años aguantó? ¿Era para que se hubiera hecho masoquista? Digo, que hubiera aprendido a vivir así. Yo, yo nunca me ha gustado discutir con las mujeres. Las dejo yo aquí. ¿Por qué 30 años? No es bastante. Desaúden su coraje, su relación. Hasta que creciera la chamatía machitiva que tuviera la mayoría. Yo no pedí el divorcio, lo pidió la mujer. Si no estaría aguantando. Si no me tuviera todavía. No, es que ya era un imposible. Era si me quedaba, pues... Pero me da gusto, me da gusto, mire que... Pues la edad que tiene, pues lo cierto es que ya está viejón. Yo no estoy nuevo tampoco, digo. Yo ya estoy viejo, pero... Ya... Ir estableciendo la vida, que después entre más viejo uno ya no sabe ni qué pedo. Sí, pues ya le digo. Sí. Yo dore... Que es como... ¿A qué hora te vas a ver? ¿Quién te vas a ver? Ya. Como a las... Como cinco años alegrándolo con la mujer ahí. Que sí, que no hay que arrendas y no arrendas. Hasta que ella dijo, si vos sabes que no podemos... Ya no te quiero aquí, bueno. Ya no te quiero aquí, bueno. Ya no más quería que creciera la muchacha más... No más chica. ¡Ay! ¡Coco, gánate! No, no, no toques a su muñeca. Pero no muerde, no muerde despacio. No, no, sí muerde despacio. No muerde, no muerde, no muerde. Ya me retiré y ella me pide el hijo. Es lo que hace. Ya. Y bueno, cada tiempo a su lado ya. Lo que pasó, pasó. Y lo que fue, fue. Pues nos... Tenemos seis hijos. Tenemos seis hijos. ¿Tus hijos si no pre-cuentan o...? Pues casi no. Ya sí, no. Nomás una es la que me habla más seguida. ¿La única mujer? No, son tres hombres y tres mujeres. ¿Y tres mujeres? Sí. Pero una muchacha, una así, la... ¿Y esa que después no hace? Sí, nada más una es la que me habla más seguida. Oye, pero llevan seis, ¿tuvo el señor, eh? O sea, tampoco le fue treinta. Oye, ya no estamos bien, pues ya. Cada tiempo por su camino. Y que encuentre a otra viejita. Y dijo, de aquí soy. ¿Cómo se conocieron? A los niños. Y ya nada más eso. Y ya nosotros no comemos. Nosotros nos aguantamos más que ellos. Porque ellos no saben. Al niño más grande, cuando estaba en la escuela, ya sus zapatos rompidos y, ay, mocoso, vete tus zapatos. Y yo sí le decía. Pues si no te quedas y dile a su mamá que se te regala uno es porque yo no tengo para comprarte unos zapatos. Pero hay gente que sí lo hace sentir a uno más. Como a nosotros nos dicen las guarachudas de la campana. ¿Así les dicen? Sí, las guarachudas de la campana, las viejas de ñudas. Porque andamos juntando botellas, pero le digo allá, andamos sacando adelante nuestros hijos, no le pedimos a nadie. O andan allá juntando botellas y nos cierran la puerta. O nos envían, ay, váyanse, váyanse, le dicen y andamos juntando botellas y nos andamos robando. Y aquí la gente se le queda viendo feo. Feo se le queda viendo que andan juntando botellas. El que gracias a Dios tiene haciendo siempre menos a los demás, ¿verdad? Sí, porque andamos yo con los guarachos. Porque andamos con la carretilla, ahora que andaba yo ayudándoles juntando botellas en la carretilla con mis guarachos. No, no vienen conmigo porque yo no tengo un estudio grande para poner las uñas. O porque no tengo experiencia de barbería, ¿sí? No, vean mis sillas como están todas. Aquí viene una señora y ya le cobro los 30, los 40 pesos y ya para comprar las tortillas. O sea que usted sí estudió y terminó su carrera. Sí, yo me gradué de estilista. Pero no tiene otro. Porque no la cobro, porque no tiene lo necesario. Yo sí abro, como que me doy esperanzas a mí. Yo no soy de que, ay, me voy a esperar aquí. No, pero en veces se derrumba. Porque dice uno, todo lo que un esfuerzo que uno hace a lo mejor no vale la pena. O no soy suficiente persona para agradarle a alguien. No, no sé por qué. Y en vez de estar, antes le decía yo al niño, vente, vámonos. Hacíamos bolsitas de churros y nos íbamos a vender. Le decía, vente, vámonos. Yo ando todo así caminando. No creo que yo me espero. Yo me voy a ir caminando. No tengo en qué mirarme caminando. Me he ido hasta Río Dorado a terminar lo que hago. Está legisísimo. Y caminando más. Y sí, caminando en la carretera en las mañanas, nos vamos y juntamos botellas. Pero te fijas, mi amor, o sea, a lo que estoy viendo, ellas tienen hambre de salir adelante. Pero, pero, pero... Ha sido el recolector de basura, ha puesto su puestecito de dulces, de churros, sus gorditas, sus taquitos, belleza. Y no le funciona porque las discriminan. Sí. Y yo siempre he dicho, o sea, nosotros no somos nadie para juzgar. Y como estás ahorita, a lo mejor estás bien. Pero la vida da muchas vueltas. Muchísimas gracias. A lo mejor mañana no estás tan bien. Porque no mejor ayuda. Ah, mira, ellas necesitan. Vamos a ayudarles a unos churritos, cinco pesos. ¿Cuánto te cuestan unos churros? Ni te vas a quedar más pobre ni más rico. Entonces... Señor Vicente, ¿qué edad tiene usted, señor? 64 años. 64 años. ¿En qué trabaja? Pues hay en lo que me sale, hay vievitas de la obra. Pero él es un señor, él es un señor tan bueno, que va y busca los frijoles y las tortillas para que coman ellos. Se levanta temprano y también anda juntando botellas, juntando botellas. Y también dice, ay, a veces me dan unos gritos nonones o me gritan, viejos hijos de su quien sabe qué. Y él se levanta temprano y les acarrea a ellos para comer. El abuelo. Siempre los abuelos. No les van a todo mareado, que ya no puede. Y así le vamos a echarle ganas por mis hijos, que están chiquitos. Yo por eso que estoy joven, hago la lucha de todo, pero yo a veces digo que Dios a mí no me quiere y se lo he dicho a ella. Porque tanto esfuerzo que hace uno y no. Ahorita que dice que Dios no me quiere, claro que sí la quiere. Y para muestra, mire, están sus hijos. Sus hijos tienen salud, usted tiene salud. Entonces, de una u otra forma es muy bendecida. A lo mejor ahorita le está apretando un poquito, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y yo siempre he dicho esa frase y vaya que es maravillosa porque, mire, usted con la esperanza de que mi esposo le diera su mensaje, de que viniera y mire, ya está aquí presente. Y yo le decía, ese de aquí yo le mandé el mensaje y yo iba caminando porque me iba caminando de aquí. O a veces cuando nada más traía para un camión, agarraba el camión amarillo y me bajaba en la zapata y me iba caminando hasta el trabajo. Y le dije a mi señora, le voy a mandar un mensaje, le digo, a mí ya me duelen los pies. Y yo le digo, ando mareada de caminar y lo poquito que me dan es para pagar. Y no en el trabajo no le dan ni siquiera ni un taco ni nada. Para pagarle, le digo, y ya estoy cansado, ya me duelen los pies, le digo, y llego y lo veo a mis hijos. A veces mi suena con la boca blanca, le digo, y no tener nada, nada. Y salimos a buscar botellas, así mi esposo se va temprano, a las 6 de la mañana ya anda buscando botellas. No, yo sí, ya nomás agarro, vuelo o me tomo pruebas, una pastilla, una coca y arrundar. Pero ya apenas tarde ya. Quítatela. Ya nomás llego y digo, oye, me hay un, lo que haiga, le digo, porque ya voy a tirarme a la cama. ¿Se va a este par de un? ¿Ya llega con trabajo? Sí, ya. Ya va a estar uno hasta para llegar uno para acá, para la casa. Es que le digo yo que aunque nosotros tengamos hambre, pero mis hijos no, le digo, lo que sea, aunque sea bricolitos, tortilla con sal, le digo, pero que ellos sí coman. Digo, nosotros acá como quiera, ya estamos, ya viejos, ya como quiera aguantamos, ya vamos más para abajo que para arriba. Hay ratitos que ya no puedo, ya no puedo, le digo, yo mi cerebro no lo aguanto, yo mi estómago no lo aguanto. ¿Dónde tienes su área? No, me la enseñan, no más. No, aquí en el, aquí arribita del ombligo. Pero me pegan los dolores de aquí así, pero bien fuertes, que no me dejan. Y menos si camino de cuenta, como si camino de acá a la esquina, ya de regreso no puedo. Usted no se imagina lo que me duele. Mucho, 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 yo batallo mucho en la noche para darme vuelta de la cama, yo batallo. Y luego esta mano, pues no me ayuda porque me la quebré, mire. Y esta mano no me ayuda para hacer cosas. Ya no me quedó bien, me quedó chueca. Pues le digo, nosotros sufrimos por muchas cosas, parece más por muchas cosas. Ella ya no fue al doctor porque cuando le tocaba que se quitara su yeso, no había para el camión y ya sola se quitó su yeso. Y ya no quiso ir al seguro. Y luego dice ella, pues ¿cómo me voy? Y le digo, no, es que nadie nos quiere prestar. Y ya pues sola se quitó su yeso porque se le estaba secando su mano. Su hermana le pasó receta para hacer tortillas de harina. Ya, ya va y le pide a su mamá y compra tres kilos de harina y yo le ayudo a descenderlas. Va y vende las tortillas de harina que sí le compran en la tienda. Y hace tres, cuatro paquetes y ya agarra para comer, para comprarles una sopa. Y ya no tiene para volver a comprar harina. Ya no hay. Y aquí hacemos tortillas de harina y las vendemos. Pero ya no hay para surtir porque se compra la sopa, el aceite y los frijoles. Le damos ganas a todos, le echamos ganas, pero nada nos funciona. Y a mí pues yo ya los cortecitos que salen, pero a mí no me buscan que porque yo no estudié en barbería. Yo estudié en el DIF. Y sabe que me entristece más que me marcan y no me dicen. Haz que te estamos marcando porque le marcamos a la muchacha que corta el pelo y no estaba. Y como tú eres la que cobras más barato, te marcamos. ¿Qué lo haces sentir a uno más? Que la segunda opción, pero yo por necesidad voy. Créamelo que si yo no tuviera necesidad, me diera, tuviera, si me dice que no, no voy. Que vayan con la que les cobra más caro. Y voy. Ni voy. Sí, voy a sus casas. Y luego ya me dicen, es que le marcamos porque la vecina no estaba para cortarles el pelo. Y es que usted cobra cuarenta y ya nos cobra cien. Y me aguanto y yo no les contesto, yo nomás agacho mi mirada y no les digo nada. Y ya me veo conmigo y me mire. Le digo, ya corta el pelo. Ya le hicimos para los frijoles o las tortillas. Pero es difícil, es difícil. Y toda la gente me conoce que yo echándole ganas con botellas y toda cargando mis carretillas. Yo no he hecho mentiras que me ven. Y nos ven y por eso le digo que es el apodo de las guarachudas de la campana. Porque mucha gente tiene para criticarnos. Pero en realidad a veces no se ponen en nuestros zapatos porque andan juntando botellas. Ella a veces llora porque dice, ah, y ¿desde cuándo les ando pidiendo a mis plumones? Le digo, hija, un día. Un día. Entonces ellos nunca han tenido una fiesta y ven y no los invitan. Nadie los invita, que hacen fiestas y no los invitan. En veces los avientan, váyanse para allá o van y se asoman y los apedrean, pero no los invitan. ¿Apedrean? Sí, los apedrean y no los invitan. O van a la tienda y dicen, oye, cocostilla, ya nos están diciendo que piojosas, que greñuelas. Le digo, vénganse. Y lo dice, es que ¿por qué nos dicen así? Y los niños van tras la ilusión de los dulces, de romper una piñata, de... Y no los invitan. Nadie. Es lo más que duele a uno como quiera uno ve, uno ve, pero ellos no. Ven qué pasan con pastelos así, por ejemplo, hacen los vecinos y no los invitan. Yo me sentí a mi señora, a lo mejor no los quieren ver aquí. Es la casa que encontramos de renta porque siempre he prestado. Donde nos prestaban, nos goteábamos. Llovía más adentro que afuera. Y aquí es donde encontramos para rentar o pagamos la renta o ya se nos acaba el gas. Y pues ya anda él buscando para el gas porque o hacemos en el calentón. Pero a veces vamos a las ladrilleras cuando está solo y ya agarramos los leñitos porque ya leña, pues mucha gente que anda igual que nosotros juntando leña. Y ya nos traemos los leñitos y ya hacemos en el calentón, pero ya cuando a él, mi padre Dios lo ayuda, pues ya ponemos el gas. Bueno, tiene piñata colgada, mire, tiene como dos años colgada. ¿De qué eres? Ya no le cayó el papel porque no tenemos pechales dulces. ¿Por qué querías su piñata? Que se las iba a regar para hacerle su fiesta. Y le digo, no van a invitar a nadie, van a hacer sus dulces suyos nada más. Y yo le digo, aquí se las voy a poner afuera para que los leñan a nadie, vamos a invitarle nada más para ustedes. Tiene como dos años ahí colgada. ¿Por qué? Pues se han pasado cumpleaños, pero... Sí, sí. Y esto era la piñata, mire, dos años colgada ahí. Ahí está colgada, mire, hasta le cayó los papeles, ya sí son viejas. ¿Cuál ha sido su desesperación a veces, señor, cuando de esas veces que no encuentra algo que hacer y no hay que comer en la casa? Eso es lo que más lo desespera a uno. Siempre que me levanto, pues voy a ver a ver qué hay para la comida a las criaturas, porque ellos no tienen la culpa. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí, pero en vez de decir yo, yo no sé qué le debemos a mi padre, yo le digo que nosotros le echamos ganas de una forma, le echamos ganas de otra, si no sabemos adelante, no sé qué es lo que tenemos, no sé qué es lo que nos pase. Yo le digo a ella, ya, 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 ya de plano, le digo, ya quisiera morirme, ya no estar viendo esto. Es triste, no sé qué, ya. Le han abierto la cabeza, me lo avientan contra la pared, le dejan el ojo morado, pero él no, yo era igual que él no pelea y en veces sí me dice, es que tú no quieres que pelee, pero sí me pegan y me dicen cosas bien feas. Dicen que le huelen los pies, que se le sale el olor, que hay muchas cosas feas. El olor se lo hallaron ahí en la recicladora, miren, tiene de dos, le desquitamos las hojas. Miren las hojas, la libreta tiene de dos hojas, porque le añiden de otra libreta. Porque son de... Le ponen de una y de otra, así, así hacen la libreta. Sí. No, miren, las hace gruesotas. ¿En los de la libreta? No, en los de la libreta. Las hace gruesotas, fíjate, de todo lo que le quita a otra, le hace así. Sí, sí, de ahí le hicimos otra. Y luego, para pegar las hojas, mira mami lo que hacen, miren, yo lo que decía, miren, lo que dice ella, como quitan las hojas de otras libretas, lo cuecen, miren, tiene hilo, y aquí están las hojas, o sea, está abierto nada más, para que no se callen, no se tiren. El saber cómo, cómo le hacen, el esfuerzo que hacen ustedes para que los niños tengan, tengan estudios, miren, aquí están, ustedes hacen las libretas, aquí están los hechizos de todas, así están. Sí, o sea que mi hijo trae un montón de libretas que tienen hojas y ya ellas se ponen y las quitan y ya las acomodan y las cocen. Y yo trato de que lleven lo mejor que pueda, con lo que traté le dije a ella, se las voy a arreglar así, le digo, el papel ahí estaba, ya ve que se quebra, y el hule no pegaba, y así lo pegué, le dije, así como vayan, no hay, y ahí miren, Dios me ayudó a que me salieran bonitas. Y sí, le quedaron bonitas. Sí, le quedaron bonitas. Y es igual, desbaraté las que estaban sucias y las pegué y las cosí porque ya el resorte, pues el resorte viene aplastado así como este, miren. Y como le comento de esa hora, pues yo voy a trabajar, por ejemplo, mañana de 8 a 3, pero sin sueldo. Porque ya lo deben. Se le abren los cielos. Sí, sí, sí. Vean, vean cómo está la mochila de la niña. Miren, no es mucho a lo mejor, pero de algo le va a servir de pedido para que compren mañana huevito, que compren tortillas y que compren frivolitos para que desayunen rico. Muchas gracias. Y no pierdan la fe, Dios es muy grande y créanme que todavía habemos gentes buenas aquí, que de una u otra forma somos conscientes. A lo mejor no hemos sufrido tanto como ustedes, pero al menos sabemos respetar y sabemos comprender un poquito de lo que nos ha comentado. Entonces, échale ganas, Dios está con ustedes y vienen tiempos mejores, yo sé que sí. Y no se rindan, no escuchen a las personas que los ofenden o que les dicen cosas malas. Ustedes ignórenlos porque la gente da lo que tiene en su corazón. Y claro está que esas personas tienen basura en su corazón, entonces... Yo ahorita que se fue, ya se puso a llorar. Porque decían, mami, ya se fue el chango y yo tenía ganas de leche. Yo estaba llorando, es que yo tenía ganas de leche y unas galletas. Y se metió llorando. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Qué pasaron? Pero es que yo no los había visto y ellos andaban miedo. ¿Pasamos por aquí? Sí. Es que manos perdidas. Sí, es que como estaba oscuro y se puso a llorar. Es que yo quería leche y galletas. Ay, Dios. Y se puso a llorar. ¿Quién dijo eso? Es la niña chiquita. Una chiquita. Tú, ya son muy agradecidas. ¿Qué quiere leche? Ya te llamamos para la leche y tus galletas. No. 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 No.